en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días a ti y a tu auditorio, un gusto escucharte. Bueno, ¿a qué podemos atribuir que no se haya alcanzado, creo que es la primera vez que ocurre, ¿no? Que no se alcance la mayoría calificada en el nombramiento del presidente de la CNDH. Pues evidentemente demuestra la polarización, la, digamos, las visiones totalmente encontradas que hay en el Senado de la República. Si tú escuchaste el discurso de un senador del PAN y el, un discurso de un senador de Morena, pues la verdad es que son totalmente distintos sobre la misma persona. Es una lógica, digamos, cada quien defiende su posición, los senadores del gobierno del partido oficial, pues, quieren, están proponiendo a una candidata que todo, es público, además, ¿no? Que ha sido aspirante a una diputación por Morena, que tiene una cercanía indudable, digamos, con el presidente de la República. Y bueno, por otro lado, hay, son tres, ¿no? Hay una lógica de el PAN no quiere a la candidata de Morena y Morena no quiere al candidato, a los candidatos de la oposición. Y bueno, pues será complicado, como bien lo dices tú, construir dos terceras partes. Yo me parece que hay que atemperar todos los ánimos, unos y otros, porque si no, esto se va a polarizar cada vez más. Había algunos discursos que a mí me parecen, honestamente, con todo respeto, pues, inentendibles, porque en esta lógica de buscar un presidente de la República no se busca, Pascal, ni un aplaudidor del gobierno, ¿no? Que le diga al presidente de la República, sí, señor, a todo, porque eso no va a beneficiar a los mexicanos, no va a beneficiar a la CNDH, y tampoco se necesita alguien que llegue y esté sistemáticamente, pues, golpeando, digamos, las decisiones del gobierno. Necesitamos a alguien que su única prioridad sea defender los derechos humanos en este país, que por cierto, hay decenas de miles de víctimas directas o indirectas que necesitan la defensa de sus derechos. Oye, Genia, pero ¿será posible eso? Porque, a ver, y quiero decir esto de la manera más objetiva que puedo, no he escuchado una crítica al actual gobierno, que, bueno, lleva las riendas del país y por ello debe estar sujeto a la crítica, no he escuchado una sola crítica que el gobierno, o para decirlo de manera muy directa, el presidente López Obrador diga, pues, sí, tienen razón, vamos a revisar eso. Cada vez que viene una crítica de los medios, de la actual presidencia de la CNDH, pues, viene una descalificación, entonces, creo que estamos atorados entre un presidente o presidenta de la CNDH que sea totalmente complaciente y otro que, pues, reciba señalamientos todos los días de ser parte de la, pues, de los conservadores, de la mafia, del poder. ¿Se puede encontrar esa figura de la que tú hablas? Pues, mira, Pascal, yo creo que los senadores necesitan, necesitamos tener altura de mira, porque eso, justo eso que tú dices es lo que más preocupa. A ver, se hace una recomendación porque se violaron los derechos humanos de los niños, más de 320 mil niños que les fueron quitados las instancias infantiles a la hora que modificaron las reglas de operación. El gobierno, que por cierto, había dicho el 10 de diciembre, yo voy a aceptar todas las recomendaciones apenas el 10 diciembre, una vez unos diez días tomado el gobierno en este país, y la primera recomendación que es justamente, pues, esta lógica de, a ver, gobierno mexicano, violaste los derechos de los niños, el gobierno mexicano dice, no la acepto. Y no solo no la acepta, sino además, no deja, bloquean las comparecencias para que la secretaria del bienestar vaya a decir por qué no la aceptó. Bueno, una de las cosas que también es inentendible y que además nunca había pasado, Pascal, yo creo que de hecho lo has comentado, es no aceptar el informe de la CNDH de manos, digamos, del presidente de la CNDH a manos del presidente de la república, sino lo recibió la secretaria de gobernación, es algo que tampoco en toda la historia de CNDH no ha sucedido. A ver, yo, yo sí creo que hace falta, digamos, pues, y lo digo con con todo respeto, porque me parece un hombre muy honorable, Luis Raúl González Pérez, pero me parece que sí se tiene que dar la vuelta a la página porque la relación no está funcionando, pero a la hora de decir, pues, este, este ombudsman o este hombre o mujer que va a encabezar la comisión, va a contar con el respeto a la sociedad civil y va a contar con el respeto del gobierno y vamos a tener una persona a la que todo mundo, a todo mundo escuche, creo que perdimos la comunicación, pero en un momento la la retomamos, me me parece, pues, que estamos en un momento muy delicado porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha jugado, pues, un papel importante, más allá de, de, de los nombres de las diferentes personas que la han encabezado, ya estamos de vuelta con la senadora Kenia López Rabadán, estaba yo comentando que es un momento muy delicado porque, pues, la serie de H juega un papel importante en, en las relaciones entre gobernantes y gobernados y no podemos, pues, tener, repetir otra vez, un, pues, una relación atorada, viciada o como se quiera calificar entre el gobierno y la comisión. Sí, te escucho perfecto. Yo, déjame decirte, Pascal, a ver, las comisiones de derechos humanos son incómodas por naturaleza, pues, es que ese es su chamba, su trabajo es decirle al gobierno de cualquier partido, de cualquier nivel, igual a los estatales, gobierno, lo hiciste mal, violaste los derechos humanos, te excediste en tus facultades, esa es, digamos, su responsabilidad, por eso es que a este gobierno y a ningún otro, pues, claro, les va a gustar las recomendaciones que emitan. El problema es que este gobierno no solamente no le gustan, sino además, digamos, califica, ¿no?, de conservadores, fifís, todo lo que hemos escuchado, a quien no piensa como él, y la verdad es que qué bueno que las NDH no piensa como el gobierno, pues, pues, de eso se trata. Imagina tú que nos esté escuchando de, no sé, le secuestran a un familiar, ¿no?, asesinan a un familiar, y entonces que el presidente de la CNDH, en turno, el que sea, en lugar de decirte, oye, sí tienes razón, voy a defender, voy a cuidar tus derechos, los derechos de tu familiar, vamos a buscarlos, hasta encontrar a tu familiar, lo que te responda es, el presidente tiene razón, pues, claro que, la verdad es que, claro que no, lo que tendría que suceder es tener un presidente o presidenta de la CNDH, que no le diga, sí, señor, que le diga, vamos a buscar, vamos a, digamos, a ver en dónde está el problema, en dónde te excediste, qué hiciste mal tú, o tus subordinados, me refiero a los secretarios de Estado, a los servidores públicos, a los, inclusive, en los, en cada uno de los estados, a los gobernadores, ese es el tema, yo diría que los senadores de Morena deben de entender, ¿no? Pues, ojalá que podamos encontrar una figura así, yo por último te preguntaría, ¿crees que esta, esta terna ya está condenada, digamos? No, hay una, bueno, hay una tercera votación, ¿no? Y esta tercera votación se dará el, exactamente, se dará el martes, si por alguna, digamos, si siguen tan polarizados y no hay quien de los tres consiga dos terceras partes, se regresa a las comisiones de derechos humanos y de justicia, porque la ley establece que se van a presentar tantas ternas sean necesarias para conseguir dos terceras partes. Bueno. Esto es, siempre será decisión del Senado de la República, aquí no tiene injerencia otro poder, sino solo el Senado de la República, ojalá y los senadores reconozcan la importancia de su voto y le bajen, yo diría un poquito, a sus expectativas de tener uno tal cual ellos lo quieren, porque eso es imposible con una conformación, digamos, tan distinta y distinguible en el Senado de la República. Construyamos una propuesta, una persona que ojalá y no diga, sí señor, a todo en el gobierno y que tampoco esté sistemáticamente, digamos, recomendando al gobierno, sino al contrario, lo único que haga, digamos, su prioridad sea no pensar en los partidos, no pensar en los gobiernos y no pensar en los ciudadanos. Entonces, veremos si lo conseguimos. Pues, ojalá que sí, ojalá que sí, porque insisto que es importante el papel que juega esta institución. Senadora, gracias, te agradezco mucho. Un abrazo. Igualmente. Quiria López Rabadán es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Son las 8 con 40. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.